Dele un fuerte aplauso a las bendiciones de Dios. ¡Aleluya! Vamos a ver con los anuncios. Mañana previca nuestra pastora amada. Sábado y el domingo cierro yo esta cruzada de milagros. ¡Treme! ¡Amén! ¿Cuántos nos escuchan en Radio Sion? Por favor, levante la mano a los que nos escuchan todos los días. En la FM 101.3, escúchenos todos los días a las 2 de la tarde en la Argentina. Una de la tarde ahora en Estados Unidos. Háganla escuchar a la gente que usted quiera que se convierta. Légale, escuchan nuestro programa del Pastor a las 2 de la tarde. Con la FM 101.3 o la FM 99.3. ¿Cuántos escuchan la 99.3 Radio El Alfarero? Levante la mano. Radio FM 99.3. Las 24 horas del día también Radio El Alfarero puede oírnos. ¿Cuántos nos siguen en redes sociales? Quiero ver. A ver, ¿cuántos nos siguen en Facebook? ¿Facebook cuántos nos siguen? Muy bien. ¿Instagram? ¿Nos siguen en Instagram? Más de 300.000 seguidores en Instagram. Pastor Milán Soleimani en Facebook Milán Soleimani. Y en YouTube tiene más de 7.000 videos previcando por el mundo. Bueno, vamos a la misma modalidad de previca que tuvimos toda esta semana. Yo voy a leerles diferentes versículos bíblicos que hablan sobre lo que es la liberación. Amén. Ponga su mano en su frente y ya conmigo. Satanás, en el nombre de Cristo, ¡fuera, diablo! Vamos a prepararnos. El primer versículo de la noche. Si quiere, búsquelo. Y si no, porque van a ser uno atrás de otro. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Primer versículo de la noche. Hebreos 4, 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. La Biblia nos está enseñando, hijo, cuántos han sido tentados en la vida, hijo. Levanta la mano. ¿Has sido tentado? Todos los días. Todos los días el diablo nos va a tentar. Porque el trabajo de ese basura y de su demonio es hacerlo caer a usted y hacerme caer a mí. Pero aquí la Biblia dice que nosotros hemos tenido un sumo sacerdote que habla de Cristo que puede compadecerse con nuestras flaquezas porque él ha sido tentado también por el diablo. Él, cuando empezó su ministerio, el maestro, los 40 días de ayuno y oración en el desierto, cuando tuvo hambre como ser humano, ahí es donde el diablo se apareció. Quiere decir que el diablo se aparece cuando ve que estamos en un momento de flaqueza, en un momento que uno se siente debilitado. Jesús en ese momento, su carne, se sentía debilitada porque ya había 40 días sin comer. Y el cuerpo de Dios necesitaba alimentarse porque estaba en la tierra. Él no vino, él era Dios, pero no vino siendo Dios. Dios, Dios, ¿cuántos saben que Dios come? Levanten la mano, ¿ustedes saben que Dios come o no? ¿Y cómo sabemos que Dios come? Porque si usted come, nosotros fuimos creados por él, él también come. ¿Por qué nosotros vamos a comer y él no? El que come y no comió tiene, o sea, pues la barriga. ¿Verdad o no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nosotros comemos? Porque Dios comió primero. ¿Me entiende? ¿Por qué nosotros dormimos? Porque Dios durmió primero. Pero, ¿por qué tenemos una casa? Porque en el cielo también hay casa. ¿Cuántos dicen a mí? ¿Cuántos le aplaudan fuerte que todo lo que hace el ser humano fue hecho por Dios? ¡Aplausos a los fuertes! ¿Quiero comer con usted, Dios? ¿Cuántos van a comer con Dios? Levanten la mano, ¿eh? Hoy nos comimos un asado. ¿Cuántos vieron los videos? Así, con Javier, Ferrer, ese que... Es muy buen tipo. Eh, aparte, buen tipo, y lo estamos convirtiendo, ¿verdad? No, dice que dice que hace normal. Pero buenísimo, ¿ves? Hace chiste. Buenísimo. Yo le digo que es buen tipo. Pero, con el grupo que nosotros tenemos acá, Miami Investment Group, que son todos empresarios, nos comimos un asado, hacemos negocios, como... Hay que trabajar, diga tu hermano, tiene que trabajar. Yo me dedico a los negocios, ¿me entiendes? Soy empresario, me dedico a la compra, a venta, a actores, a artistas. Nos dedicamos a nuestro trabajo. Pero si hoy estuvo buena la comida, imagínese lo bueno que va a estar la comida del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que estamos haciendo... Y le oré, a Javier le oré. Porque yo estoy para orar por la gente. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando le oré, dice, sentí algo muy bueno. ¿Veo cómo habla él? ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! Esa es la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que toda rodilla se encará y aceptará que Jesucristo es el Señor? ¡Aplábanle fuerte a los que saben que hay que convertir a toda la tierra! ¡A la luz! Entonces, Jesús fue tentado y soportó. Dile a tu hermano, tú también puedes soportar. Dile, tú también puedes soportar. No te hagas el vivito, ¿eh? Porque alguno dice, yo soy un simple ser humano. Sí, no, no, no sé. Pero usted está lleno de la... Si usted es un simple ser humano, se la pasa fumando porque usted está lleno de la carne. Usted no está en el Espíritu. Porque el que está en el Espíritu... ¡Nos fortalecemos en el Espíritu! ¿Cuántos dicen amén? Hebreos capítulo 2, versículo 8. Dice, todo lo ha sujetado bajo sus... Pies, písele la cabeza al diablo y de diablo. Esto es lo único que tengo para vos. La suela, písele. ¡Fuera, basura! La suela de nuestros pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Todo lo ha sujetado bajo sus pies. Bajo los pies. Nosotros tenemos la autoridad como hombres y mujeres de la fe que donde pisemos vamos a conquistar. ¿Cuántos saben que donde va usted, vos y yo, va a la casa del alfarero, viene Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sale y conquista, hijo, porque Dios está contigo, hija. ¡Práva de paz! Los que somos conquistadores. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. ¡Sé fiel hasta la muerte! ¿Hasta cuándo hay que darle la fidelidad a Dios? ¡Hasta la muerte! Y yo te daré la corona de la vida eterna. ¡Hasta cuándo el aplauso de los que vamos a ser fiel hasta la muerte a Cristo! Y venceremos y tendremos la corona de la vida. ¡Apláudale, apláudale, apláudale, apláudale! ¡Verdad! ¡Aleluya! No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Quién te va a echar en la cárcel? ¿Mickey? ¿Pluto? ¿La Tortuga Ninja? ¿El diablo? Yo no entiendo cómo la iglesia evangélica, no la nuestra, porque nosotros vivimos echando fuera de moño, que es lo que mandó Jesús. ¿Cuántos saben que echaba fuera de moño fue el mandato de Cristo, hermano? Levanten la mano. Las iglesias evangélicas que no hacen, no echan fuera de moño, es porque le tienen miedo. ¿Me entiendes? O sea, le está faltando la fe. Al evangélico que no echa fuera de moño, le falta la fe. No tiene fe, tiene miedo. ¡Ay, no, yo no! ¡Fuera, Satanás! Porque no somos nosotros el apada de doble filo que corta y rompe toda maldición. ¿Cuánto le aplaude los que echó fuera? ¡Diablo, corte la caja de la diablo! ¡Pah! ¡Corte la cabeza en el mundo espiritual! ¡Pah! De par en par. No le queda una cuerda vocal. ¿Cuánto dicen? ¡Amen! ¿Se escucha bien? Levanta un dedo y se escucha bien. Muy bien. Apocalipsis 3.10 Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y es ahora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Hace poco vino una prueba. ¿Cuál fue la prueba? El COVID-19. COVID-19 demostró verdaderamente quiénes tenían fe y quiénes no. Hay gente que dejó de buscar de Dios. Le faltó la fe. Y no se dio cuenta que le preguntaron a Jesús, ¿cuándo sería su próxima avenida, maestro? Y el maestro dijo, solo mi padre que está en los cielos. Quiere decir, solo Dios sabe cuándo Él me va a mandar otra vez. Pero voy a darte un dato. El día que escuche rumores de guerra, hambres en el mundo, peces por diferentes partes del mundo. ¿Qué fue el coronavirus que nos encerró a todos adentro de nuestras casas, salvo su pastor que andaba en bicicleta en plena pandemia? ¿Se acuerdan? Hicimos re famoso. ¿Cuántos vieron el día de la bicicleta? Que esto decía que parecía que tenía un virus de loco. Pero no era virus. Hace 60 grados de calor. Una hora y media refiriendo al diablo en bicicleta. Y un poco más me despacho. Pero no había nadie. Parecía el de la película. Esa soy leyenda. ¿Veo? Will Smith. Otro hermano que le predicamos cuando dicen amén. No había nadie. En Miami estaba vacío. Era la peor época. En la que todos estaban asustados. Y me acuerdo que... Yo dije dentro de mí, digo, yo soy hombre de Dios. Si yo soy hombre de Dios. Y he visto el SIDA irse. He visto muertos visitar. Yo le voy a demostrar al mundo que Dios está vivo. Y voy a salir allá afuera el diablo. Y no me va a agarrar nada. No me agarró nada. Porque el más grande va con nosotros cuando tenemos fe. ¡Vártelo a plámarme los que tienen fe! ¡Aplámarme los que tienen fe! Pero la mayoría de los pastorcitos, profetistas, todo encerradito, ¿eh? ¿O no? ¿Verdad o no? ¡Ah, no! 40 barbijos. Parecía que iban a la luna cuando iban a comprar a la panadería. Con casco. Paso, te está faltando la fe, hermano, ¿eh? Tampoco hay que tentar a Dios. Yo le dije, usted no lo haga. Lo voy a hacer yo. Como cabeza de la iglesia. Y si me moría, bueno, mala suerte. Pero no me morí. Diablo. Dios me salvó. Amén. Y a usted también. Que estamos vivos. Pláganle fuerte a los que estamos vivos. ¡Salud por los que estamos vivos! ¡Vámonos! ¡Viva la fe! ¡Aleluya! ¡Otra ronda de asado para todo! ¡Vámonos! Ahora cuando vaya vamos a comer unos asados, ¿eh? Vamos a hacer el asado más grande del mundo. Todo Pasco. Cinco cuadras de parrilla a una lado y a la otra. Ahí una campaña en Pasco y Salta tenemos que hacer. Esa está buena, ¿eh? Pasco y Salta. Le pedimos que ponemos el escenario sobre Salta y Pasco. ¿No? ¿Me entiende? El escenario y que usemos todo Pasco. ¿Cuánto quiere una campanita? Haga ya la vuelta a la iglesia. Levanten la mano. Me encantó esa. La llenamos. Esplota. Pasco y Salta para Caristo. El pastor Milán Soleimani volvió a la Argentina junto a toda la casa del panero. ¡Corre y busca tu milagro! Cuánto es la plave a los que vamos a ir a Pasco y Salta. ¡Pláganle fuerte! En la calle nomás. Como siempre. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¡Sed! ¿Cuánto tienen sed? Levanten la mano los que tienen sed. Todo, ¿entiendes sed? De espíritu, dice. ¿Qué va a ser? No, no. De espíritu. ¡Sobrio! Y estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al asecho como león rugiente buscando a quien devorar. Dile, cuídate del diablo que está como loco. Dile, ey, ojo que Melena anda dando vuelta, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Pero por eso estamos en la campaña. A usted, a mí, a nuestra familia no nos va a poder devorar. Se va a comer a los que no vienen. ¡Hasta el aplave a los que estamos firme, 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 aplave a la deporte! ¿Está lloviendo allá? ¿Está lloviendo? ¿Más o menos? Bueno, pues usted está en la casa de Dios, ¿eh? Hay alguna... ¡Ahí está lloviendo! Tres gotas te robaron la bendición. Tres gotas te robaron la bendición. Dios te ve el cielo y dice, mira, este quiere que yo le dé el auto a la casa. Que le mande la suegra a vivir a Tailandia. Que si está, sale dos gotas y no le dé nada. Pero a usted sí. ¿Cuánto dice la vez? Usted es firme en la casa de Dios. Hebreo capítulo 4, versículo 15. No, eh... Primero de Corintios 7, 5. Perdón, Primero de Corintios 7, 5. Hebreo, ya lo leímos. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo. Y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. ¿Para qué hay que dedicarse a la oración? Señor, volvés después a juntarnos, a fin de que Satanás no os siente por causa de vuestra falta de dominio propio. ¿Sabe de qué está hablando o no? ¿Cuánto entienden ese versículo? ¿Entienden o no? Levanta la mano el que lo entiende. No lo entiende ninguno, ¿no? Vos, escuche. No os privéis el uno del otro. Está hablando del marido y la mujer. ¿Entienden? Cuando dice, no os privéis del uno del otro, excepto de común acuerdo. Hijos, y se lo voy a hablar a la gente grande. Es muy importante que así como tienen intimidad con Dios, los matrimonios tengan intimidad entre ustedes. ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? ¿Me entienden? ¿Cuánto entienden la gente grande? A ver, si alguno se ríe. Estamos hablando de cosas así, queridos hermanos. Esto es para gente grande. Porque lo dice la Biblia. Entonces, escuche. Dice, por cierto tiempo, o sea que si no van a tener intimidad entre el marido y la mujer, que sea por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Y luego, dice, bueno, no sé, dos días, tres días, una semana, no sé, volvés después a juntarse en la intimidad, a fin de que Satanás no os siente por causa de vuestra falta de dominio propio. ¿Está entendiendo lo que dice la Biblia de Dios? Luego vuelvan a estar juntos. Y se lo voy a aclarar mejor, a ver, porque a veces el tan espiritual no le entiende lo que dice la Biblia. Panza llena, corazón contento. ¿Cuánto dicen amén? El ser humano busca lo que no tiene. Entonces Satanás cuando dice, este está mal con la mujer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me entiende? ¿O esta está mal con su marido? Mandale al vecino, mandale al otro. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, si usted está sin llenarse de lo que necesita como ser humano, pasa el mes, dos meses, tres, cuatro, un año, ¡ah! hasta que te mordió la carne. Por eso, panza llena en todos los sentidos. Eruto. Gracias, estoy lleno. Diablo, no me podés tentar con nada, porque mi Dios me da todo lo que necesito y mi familia también. ¿Cuánto le aplauben los que entienden? ¡Apláudale fuerte, vamos! ¡Aleluya! Yo les voy a salvar el matrimonio a ustedes, porque los pastores no hablan de eso. Por eso se destruyen. No, no toque, pero toque si lo habla la Biblia. ¿Me entiende? Son cosas que habla la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren un matrimonio feliz y contento? ¡Apláudale fuerte los que queremos un matrimonio feliz y contento! ¡Vamos, hasta la muerte! ¡Apláudale fuerte! Pero me atiende a todos, los quiero a todos felices, con sonrisa. ¿Amén? Y la que está sola, se busca un compañero también. ¿Amén? ¿Cuántas están solas ahí? Levanten la mano. Póngase de pie las mujeres solteras. ¿Cómo? Este hermano, usted está callado. Mujeres solteras, póngase de pie, por favor. Sí, por favor. Sí, usted también, Gabriel. Arriba, esa. ¿Colo vos estás solo, Colo? ¿Colo estás solo vos? Bueno, ahí tenés a Gabrielita, ¿eh? Para que... ¿Cuántos hombres? No quédese parada. ¿Cuántos hombres solos hay? Hombres que no tienen pareja. Hombres sin pareja. ¿Están todos casados, muchachos? No hay hombre soltero. Póngase de pie, Dani. Dani, levábamos, arriba. No le falta respeto a Dios. Póngase de pie. Quiere orar, levante la mano. Piedra buena porque se sentó. Arriba. ¿Quiere la bendición o no? Eso. Padre, en el nombre santo de Jesús. Oramos por todas las mujeres y varones solos. Y que Dios ponga a tu compañero, a tu compañera para que estén juntos y puedan disfrutar lo lindo de la pareja y el matrimonio de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¡Bá, dale fuerte! ¡Vamos, María! ¡Aleluya! ¡Vamos, Colo! ¡Vamos, Colo! No necesito que se prepara el colo que lo casamos. Ahí, ¿eh? Con Gabrielita me gusta, me gusta esa pareja. Segunda de Corintios. Escuche. Segunda de Corintios. Capítulo 2, versículo 10. Y cácese, no anda haciendo pavada, ¿eh? Anillito, ¿eh? Y sin anillito no hay cielito. Amén. Dice, segunda de Corintios. Claro, sin anillito usted no entra al cielo. Los que no se casan se van al infierno. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, a casarse. Amén. Y si alguno no está casado, se me casa. Amén. Dice, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Para que Satanás, mire otra vez, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus dardos. ¿Cuánto dicen amén? Hijo, aprende a perdonar y sacar el rencor de tu corazón para que el diablo no tome dominio de tu corazón. Eso es lo que está queriendo decir la palabra. No permitas que el diablo entre, tengo bronca, lo voy a matar, y estás así un día, dos, un mes, cinco meses, ¿me entiendes? Entonces el diablo, ¡pah! Entró en esa palta de perdón y te destruyó. Amén. Y por último, Santiago, capítulo 3, versículo 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mentáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal. Cuando habla de celos y ambición personal, habla de los anhelos terrenales, sino que es terrenal, natural y diabólica. ¿Cómo se llama los celos y la ambición? La arrogancia, algo que viene del diablo. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto han entendido toda la palabra y los versículos? Que hay que decirle a Satanás. ¡Fuera! ¡Dale un fuerte aplauso al Señor! ¡Ponte de pie y coita! ¡Vamos! ¡Arriba se va a meter fuera ese diablo inmundo del hombre de Jesús! ¡Y hará jamás hasta! ¡Cierra los ojos! ¡Levante la mano! ¡Entra bien ahí! ¡Lavántame el alfarero! ¡Levante la mano y ya es conmigo! ¡Señor Jesús! En esta quinta noche de cruzada, he entendido que debo de cuidarme primero del diablo. Cuidar mi matrimonio, mi pareja, mi familia, mi hijo. Por eso en esta noche voy a quitar fuera toda ambición, todo celo, todo pleito, toda ira, todo pecado. Y me santificaré para ser bendecido en lo que me resta en esta tierra. ¡Fue de muerto entrar al cielo en el nombre santo de Jesús! ¡Amén! ¡Amén! ¡Y amén! ¡Alábalo, hijo, rápido, todo de Cristo! ¡Alábalo! ¡Alábalo! Y todo es de mi Cristo por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por él y para él Todo es de mi Cristo, por él y para él Alza la gloria, alza la gloria Alza la gloria, por siempre Y alza la gloria, alza la gloria Alza la gloria, por siempre Levanto mis manos, te quiero adorar Tu rostro quiero ver, te quiero adorar Levanto mis manos, te quiero adorar Tu rostro quiero ver, te quiero adorar Oh Señor, oh Señor Tu gloria llena a la tierra Oh Señor, oh Señor Tu gloria llena a la tierra Yo adoro al Rey Yo adoro al Rey Yo adoro al Rey Al Rey de gloria Yo adoro al Rey Yo adoro al Rey Yo adoro al Rey Al Rey de gloria Un encuentro sobrenatural Con tu presencia, con tu presencia Como un río de agua en el desierto Está mi Espíritu Al Rey de tu presencia Y en tu presencia La quiero hoy La quiero hoy Al Rey de tu presencia Y en tu presencia La quiero hoy La quiero hoy Al Rey de tu presencia Y en tu presencia La quiero hoy La quiero hoy Suelta la lengua y mi corazón Y ala y ala y ala Adora al Padre Obripotente Adora Bueno, mi Dios Padre Obripotente Me hemos visto tu poder Tú eres el mismo Ayer, hoy y siempre No desamparas Los que en ti confiarán Nuestra fe solo estará En ti Y te perdes En ti Ahora Y grande es tu amor Oh Dios Y hasta el cielo Su libertad Recibe Y grande es tu amor Oh Dios Y hasta los cielos Tu fidelidad Exaltado Dios Exaltado Dios Seas para siempre Y tu gloria Y tu gloria Al mundo llenarás Señor Para que seas libre Para que seas libre 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 Por tu sangre te besó Corre, 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 corre a los pies de Cristo Pasen los de liberación, hijo, pasen Y en esta quinta noche de campaña Tienes que se rompa toda cabela del diablo que te tenías dado Cierra tus ojos, levanta tus manos y conmigo Señor Jesús, en esta quinta noche Hazme libre, hazme libre Por la santa sangre de Cristo Amén, amén y amén Toda la iglesia comienza diciendo Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Vamos, los de liberación impongan las manos Dechen fuera demonios que están llenos de demonios Y viernes que los grupos están trabajando Fuera Satanás, fuera Satanás, fuera Satanás Liberación, 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 liberación Padre, levanto contra todo demonios de pecado Demonios adulterios, demonios de fornicación Todo demonio que te tenga atavo A las pastillas, a la droga, al alcohol Todo lo que te tenga atavo A la marihuana, al LSD, Foxy Run Fuera Satanás, fuera Satanás Fuera Satanás, fuera Satanás Liberación, 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 liberación Se rompen las cámaras del diablo Padre, levanto contra todo principal Contra toda potestad Contra todo espíritu inmundo Dechen calaveras Con pasinas Más que roja, blanca, negra, amarilla Fuera Satanás, diablo Fuera Satanás, diablo En el nombre santo de Jesús Guerra, 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 guerra Se rompen las cámaras del diablo Padre, levanto contra todo principal Contra toda potestad Contra todo demonio de Gaussio Hill Demonio de San Espíritu Demonio de Umbanda de Quimbanda Demonio de San Espíritu Fuera, diablo Fuera, manifiesta y sal Sacude esos cuerpos y sal Sacude esa mente y sal Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltalo Liberación, 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 liberación Liberación, liberación En el nombre santo de Jesús Fuera Satanás, diablo Fuera Satanás, diablo Por la santa sangre de Cristo Cae por tierra, diablo Cae por tierra, diablo Sal de las mentes Sal de las almas Sal de las vidas Mando ángeles que no vienes a la fila A tu casa Que liberen tu familia Liberen tu hogar Todo demonio escondido En las habitaciones En los techos En el sótano Sal ahora Satanás En el nombre de Jesús En donde pisar en la planta De tus pies Libera 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 Liberación, liberación, liberación Liberación Demonio de locura Todo lo que te tenga estado A las pastillas Todo lo que no te deja dormir Por la noche Cae por tierra Satanás Todo demonio de violación, de abuso Todo demonio de homosexualismo, de bianismo Cae por tierra, diablo Ahora, ahora, ahora Guerra, 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 guerra Grita tu derroca y sal Satanás Grita tu derroca y sal Vamos al mando contra todos los demonios Que te tengo oprimido Todo lo que te dicen destruye la casa Menalfareno, divídela Fuera demonio de juda Demonio divisor del cielo Sal ahora en el nombre de Jesús Guerra, 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 guerra Guerra, guerra en el nombre de Jesús Ahora Ponga su mano en su frente Y se usa Si está un pueblo Ponga la mano Esta enfermedad Y yo conmigo Señor Jesús En esta luz Antirrepento Todo diablo Principado Potestable Venía Chizaría Le ordena a Satanás Cualquiera sea su nombre Por la sangre de Cristo Fuera 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 Ahora levanta tu mano Y adóralo Y quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llegaste el lugar por tu presencia A descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Y lo que haces en mi Señor Yo creo en ti Jesús Me lo que harás en mi Señor Y en mi Señor Volarás Y en mi Y en mi Ahora En mi Entonces Música A chover, a chover, abre las puertas del cielo, a chover, a chover, abre las puertas del cielo, a chover, Señor. Jesús, derrama lluvia en este lugar, vengo a tu río, Señor, Jesús, alunda mi corazón, recite toda la gloria, recite toda la obra, precioso hijo de Dios, iglesia, recite. Recibe, precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso hijo de Dios. Si hay alguien que en esta noche quiera aceptar a Cristo como el Hijo de Dios en la iglesia o en las redes, diga conmigo, Señor Jesús, en esta noche lo acepto como el Hijo de Dios, como mi Salvador. Perdona mi pecado, denote mi nombre en el libro de la vida y de mi vida y vida eterna. Ahora el que se reconcilia con Dios que estaba apartado ya conmigo, Señor Jesús, en esta noche pido perdón por mi rebelión y nunca más me apartaré de su palabra. Ahora toma la iglesia, ponga su mano en su portilla conmigo, Señor Jesús, declaro que vendré las dos noches que faltan de esta cruzada y que el diablo está cayendo por tierra. Mi bendición y mi salvación está viniendo y en esta noche ando y reprendo a Satanás en el nombre de Julio Rudero que se vaya fuera, 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 Satanás. De mi cuerpo, alma, espíritu y corazón, con la santa y sangre de Cristo. Amén, amén y amén. ¡Déjame un fuerte aplauso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Déjame un fuerte aplauso! ¡Déjame un fuerte aplauso! ¡Aleluya! ¡Déjame un fuerte aplauso! ¡Aleluya!